Cambiado, porque si no, no haría igual Si no un jugador con más libertad de movimientos como es el caso Lo que ocurre es que de medio campo para arriba es brutal Luis Figo a la derecha, Zidane a la izquierda, Raúl y Ronaldo Si, si, están los cuatro Como por supuesto lo está haciendo el Real Madrid Malo el pase ahora de Javi de Pedro, se la lleva Guti Guti con Maquilele, Maquilele para Zizu, vamos Zidane, Zidane con Guti, Guti con Carpín Que se desespera, cortó Roberto Carlos Vamos a ver Guti de nuevo, arriba está Zidane pidiéndola El balón de Guti es malo Mucho que jugarse No quiere esperar más al tercer cambio No, ahí está el esférico de debajo de la línea Es que hoy se demuestran quizá las virtudes y los defectos de Casillas De manera extrema en este partido Increíble en el uno contra uno Y sigue teniendo ese defectillo Ese recarte el que juega con Carpín Carpín intenta superar a Guti, paralelo a la línea de Cal La pisa, cae al suelo al final Guti Ronaldo va a salir moriente Acabaron los cambios ya para el Real Madrid Veinte minutos queda para que termine el partido Y estos serán los once hombres ¿Cómo nos vale el empate? No, la Real está haciendo su partido desde luego Sacándola bien la Real ahora desde atrás Tiene que venir Guti, arrojarse al suelo En las tres campañas que lleva después de llegar del Fenerbahce Guti Que saca abriendo sobre Robert El ataque desde atrás Elguera Que buscó a Guti haciendo las veces de cambiaso Ahora de doble pivote en el centro Guti la mete por debajo sobre Zidane Que viene a por ella La recibe bien Vuelve a tocarla para Guti Guti entre cuatro Avanza bien El jugador del Real Madrid Se la pone perfecta Roberto Carlos Que bien Guti El de Azpeitia que la perdió Se la ha llevado Guti Guti con Zidane Vamos a ver porque cuando la toca Zidane El público Empieza a hacer ruido La pelota es de Guti por el centro Avanza bien Guti Que está fenomenal Desde que ha salido Ahora le faltó un apoyo en la izquierda A Roberto Carlos La frontal del área Esa pelota al final le ha caído afortunadamente a Guti Que ha puesto el corazón en un puño al Bernabéu Y allá va a intentarlo de nuevo el Real Madrid Guti buscando la front Tentó dejarse la Kocloff La idea de Kovacevic era buena Pero estuvo listo ahí el Real Madrid Que recupera rápido Guti La pelota arriba para Despejó Aranzabal La pelota es para Guti Guti con Roberto Carlos Ocasión de nuevo para el Real Madrid Le pilló en su pierna mala Ojo porque llega Morientes Dentro del área Es tu Corte Vamos a verla Pone atrás sobre la llegada de Guti Guti de tacón Sincronizan Mira Una Una Está